Como muchas cintas de terror, Voces arranca con la mudanza de una familia a una nueva casa que esconde un misterio. En ella el pequeño Eric comenzará a escuchar ruidos extraños y voces a las que sus padres intentan buscar una explicación razonable, hasta que una serie de fenómenos les lleve a contactar con especialistas en psicofonías. Rodolfo Sancho y Ana Fernández protagonizan el primer largometraje de Ángel Gómez. Los intercambios de pareja, nunca con amigos y nunca en plena crisis. Normas de la vida swinger que Pablo y Blanca rompen en amor en polvo. Una comedia romántica independiente que acaba componiendo un amor a cuatro con Lorena López, Enrique Arce, Macarena Gómez y Luis Miguel Seguí. De la comedia al drama romántico con retrato de un amor en el que la hija de una fotógrafa que fallece de forma repentina inicia una historia de amor al tiempo que descubre quién fue realmente su madre. Acción, drama, crimen, secuestros y desapariciones se dan cita en la película coreana Beast, en la que dos policías muy diferentes se ven obligados a colaborar para resolver un macabro crimen. Mi hermano persigue dinosaurios, lleva al cine el libro del mismo título que cuenta la historia de un niño con síndrome de Down visto por su hermano mayor. El documental francés Nuestras derrotas revisa la situación actual de la política en Francia a través de estudiantes de secundaria que interpretan extractos de películas de mayo del 68 y reflexionan sobre el capitalismo, los sindicatos o las revueltas sociales. El pintor Alberto Manrique y su esposa la violinista Géya Millares protagonizan el documental de su nieta El último arquero en la que Dácil Manrique recorre la vida y obra de su abuelo a través de conversaciones, cintas de Super 8 y los diarios de su abuela. Ayudarnos a volver a encontrar nuestras alas para volar.